Estamos esperando transporte precisamente para ese lugar ya sea un autobús, taxi colectivo o en Rai. Nos vamos para el centro de esta comunidad. Ya veo que ya no estamos en el pantano. ¡Alto! ¡Se ve el paso! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias, jefe! ¡Gracias! ¡Gracias, jefe! ¡Gracias! ¡Gracias, jefe! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.